11.38 de la mañana, es martes de Artista Nuevo de la Semana en Aleatorio por la Mega y ya está con nosotros nuestro invitado y el artista nuevo de esta semana, el programa, se llama Francisco, pero en realidad es Neos en la casa, en Aleatorio por la Mega. Todo fino, gracias por recibirme por aquí, todo fino por aquí, el Neos Francisco. En Twitch.tv pueden ver el flow que tiene Neos, porque de verdad tiene muy buen flow. Flow. Muy muy buen flow. Gracias, gracias. Enhorabuena por el lanzamiento de tu primer álbum este año, Francisco, que está ya en todas las plataformas digitales y que muestra también la versatilidad que tiene tu proyecto y que tienes como artista también, mezclando distintos elementos, formando parte también de lo que en internet se ha denominado la nueva onda o la onda nueva. O lo más comercial, por decirlo así. Sí, lo más seguro diría yo. Claro. Porque es muy variado. Para aquellos que no han tenido la posibilidad de escuchar hasta ahora tu proyecto, ¿cómo describes el sonido de Neos? El sonido de Neos, bueno, el sonido de Neos más que todo, o sea, mi sonido se traduce a que yo puedo llegar a cualquier sonido. O sea, yo puedo hacer un rock, puedo hacer un reggaetón, puedo hacer un trap, puedo hacer un rap, pero yo no soy rapero. Artista. Sí, pero por la cuestión de que también soy productor, es que puedo llegar también a todos esos sonidos. Claro. Y se traduce en EO, versatilidad. Versatilidad música. Y con qué comenzaste? Pensando en la versatilidad justamente, ¿cuál fue el primer género que tú dijiste? Por aquí sí me puedo ir, esto se ve, tiene sentido conmigo. Vienes del beatbox, ¿no? El primer género, sí, fue el beatbox. Ah, me gusta. Este, no vale, o sea, lo primero que yo hice fue acústico, con la guitarra. Sí, o sea, cuando comencé a cantar, fue lo primero que toqué, o sea, fue lo primero que quería, yo decía, yo quería ser guitarrista, quiero cantar puro con la guitarra, quiero tener una banda. Después aprendí a hacer pistas, aprendí a utilizar los programas y todo eso y nada, es aquí lo que es Neos. Cuando decidiste tomar el camino de la música y agarrar la guitarra, ¿cuáles eran esas primeras influencias que tenías allí como referencias? La primera influencia que yo tenía era Bruno Mars. Claro, claro, pero es que te veo, te veo y se ve, se nota. No, ese era el tipo, el tipo, o sea, me gustaba mucho cantar en vivo, yo iba para toques internos en La Victoria, donde yo soy. Y tocaba con la guitarra, también era guitarrista de otros artistas, era corista. ¿Qué edad tenías en ese momento cuando comenzaste como a ver qué tal te iba con la guitarra? Como 15, tenía como 15, 14. Como 15 años. Hasta los 16, después de los 16 fue que comencé a como que investigar más sobre la música, y cómo se hacen estos sonidos, cómo se hace esto y tal. Ha sido como más una trayectoria empírica, como de aprender por tu cuenta, de ensayo de error también, de probar un montón, me imagino, hay muchas frustraciones también en el estudio en casa o en estudio con amigos, el hecho de probar justamente y salir de esa zona de confort, porque hoy en día quizás lo bonito que está pasando con la música y con proyectos como el tuyo es que no hay miedo de probar un género, no hay miedo de probar un sonido. Antes había mucho ese estigma o esa etiqueta de yo soy rockero, soy rapero, yo hago reggae, no me salgo de aquí, pero podemos encontrar esa versatilidad también justamente en tu álbum, porque ahora es con tambor. Claro, no, y poco a poco la gente aquí también está como que aceptando, o sea, como géneros nuevos, más alternativos, la gente como que, hey, mira, este flow es nuevo, o sea, están como más pendientes de la vuelta de emergente, poco a poco se está, siento que hay gente que está pendiente, antes no tanto. Aquí es como que antes, no quiero como que lo va a mirar antes tal, pupi, no. Es que por lo menos en mis círculos se escuchaba pura salsa, ¿sí me entiendes? Bueno, yo hacía algo nuevo y era como que ya yo tenía claro de que mi círculo no lo iba a escuchar, pues. Pero ahora como nada, están viendo que, hey, mira, este está sacando canciones nuevas, ¿qué está haciendo? Y tal, este artista y tal. Entonces, sí, me escuchan, ya es como que, ay, ya entiendo las cosas. Qué bien. ¿Y sobre qué escribes? ¿Tú también escribes tus canciones? Sí, sí. Yo escribo, o sea, puedo escribir sobre una historia que me pasó a mí, puedo escribir sobre una historia que le pasó a un pana, puedo escribir sobre lo que sea. ¿Pero suelen ser, por ejemplo, historias de amor o son historias del día a día o son...? Pueden ser de amor, pueden ser de rabia, pueden ser de lo que sea, o sea, de lo que sea. Yo, incluso ya que estamos hablando del álbum, bueno, el álbum sí es como que más desamor-amor. Y, nada, o sea, me quise enfocar en el álbum más desamor-amor. No quise hablar mucho que sí de mí, que sí de mi experiencia. Canciones para dedicar. Y, nada, sí, pero puedo escribir sobre. Me encantan canciones para dedicar. Eso. Me encanta. Simplemente canciones para dedicar. Claro, para dedicar. ¿Quieres una canción? Busca este álbum y escoge una, alguna la podrás dedicar. Parte también de lo que ha sido tu carrera, justamente que mencionábamos esta onda nueva y esta gran cantidad de artistas que están a tu alrededor, que conviven, en cierto sentido, con una gran cantidad de seguidores online que se han dado a conocer gracias a TikTok, que se han dado a conocer gracias a las redes sociales. Está Basquiat, por ejemplo, tema con el que compartes con Spike Pilates también. ¿Sientes que hay como una especie de camaradería y un crew tácito, si se quiere? ¿O tendrá nombre, de repente, esa unión con Basquiat, de repente por allí, AG16, por otro lado? Porque es una especie de crew tácito en el sentido de que hay muchas personas que lo siguen a ustedes y que los ven como un combo, pero en realidad no hay algo definido como decirte, qué sé yo... Una agrupación. O ponerle un nombre a todos los panas que están compartiendo música. Bueno, si te soy sincero, yo en mi vida he visto a Basquiat una sola vez que yo viajé para Medellín, pero yo creo que más que todo se da la unión, es porque ya todito, o sea, nos conectamos por Discord, estamos siempre... Por Discord, se dio todo. Por Discord, nosotros antes producíamos y eso, y Basquiat yo digo que es como mi semejante, produce, canta, toca instrumentos, ¿me entiendes? Compone. Entonces, nada, la unión también se da por eso. Pues al principio, aunque tú no lo creas, cuando yo comencé como que a tener público aquí de Caracas fue por Basquiat, hice un challenge. Entonces, nada, hicimos matches, ese es el hermano. Y ahí se dio. Neos, ¿cuándo cumples años? ¿Cuándo cumpleaños? El 14 de octubre cumplí. El 14 de octubre. Acá vas a cumplir. Porque tienes un tema que es, bueno, un... Un EP, sí. Un EP que se llama Mi Autorregalo de Cumpleaños. ¿Por qué lo denominaste así? ¿Realmente era algo que tú querías hacer para ti en tu cumpleaños? Sí, era un género que yo siempre decía, ay, mi canal le hace falta como que este sonido, pues. Solté tres, o sea, solté una canción, pero una en, ¿cómo es que se dice? Speed Up, que es como más rápida. En versión rápida. En Slow River, que es más lenta. Es la misma canción, pero solo más rápida y más lenta. Ahí está, es Neos, nuestro artista nuevo de la semana. Gracias por pasar por acá, gracias por compartir, por favor, tus redes sociales y todas las formas de poder llegarle a tu música. Bueno, por todos lados me pueden conseguir como el Neos, ya ustedes saben el Neos, cuando pongan el Neos, pam, 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 ya saben que... Es con doble E, exactamente. Con doble E, Neos con doble E. N-E-E-U-S-E. Con esto hacemos un pequeño break y regresamos con la tercera hora de en Aleatorio por la Mega.